Esta siguiente canción se titula Cocoluá y va con mucho cariño para todos ustedes. Entre tu mente voy a viajar, explorando recuerdos viejos que te obliguen a experimentar Lo bello y loco que llevas dentro Somos parte de un mismo ciclo, juegas con el tiempo Es natural, es parte de nuestras vidas Oh, 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 si tú no estás, me quemo por dentro Oh, 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 si tú te vas, me robas el teatro No podrás creer que terminó, oh, oh, era monotonía Que atacaba mis días sin dejar salir allí No, suena tonto pero quiero de vuelta tu amor Es natural, es parte de nuestras vidas Oh, 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 si tú no estás, me quemo por dentro Oh, 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 si tú te vas, me robas el teatro Oh, 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 si tú no estás, me quemo por dentro Y sé, oh, 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 que debí vivir Voy a arriesgarte por ti Voy a arriesgarte por ti Voy a arriesgarte por ti Gracias por ver el video.